Hola Medudus y bienvenidos de nuevo a Cinema Hustle. ¿Qué está pasando Medudus? ¿Wally? ¿Y ustedes están listos? Porque el trailer oficial para el único superespía que el COVID-19 no ha podido detener de completar su misión ya está aquí. ¿Y sabes por qué? Porque él no tiene tiempo para morir. La parte 25 de la franquicia de James Bond estaba originalmente para lanzarse en abril de este año. Pero después de la inesperada pandemia global, la película fue postergada para un escenario más tarde. Ahora la muy esperada secuela del superespía está preparada para abrir en los cines en noviembre de este año. Y también esta película se supone que sea la última película de James Bond en la que Daniel Craig actuará como el personaje icónico de James Bond, el W7. Yo ya dicho esto, echemos un vistazo al trailer oficial del superespía que no tiene tiempo para morir. ¿Wally? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ustedes están listos? Hagámoslo. El pasado nunca muere. James, el destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. Se llama Safin. ¿Y qué quiere? Vengarse. A mí. Y cuando su secreto salga a la luz, ¿será tu fin? Por eso he vuelto al terreno de juego. Hay una chica en Santiago a la que quiero que conozcas. Llegas tarde. Cuando quieras. Salud. El conocido a tu nueva 007 es una joven que desarma a cualquiera. Entiendo que le dispararás. Bueno, todos lo intentan al menos una vez. James Bond. Los dos exterminamos a la gente. Para hacer del mundo un sitio mejor. Solo que yo quiero ser algo más. Paul Kroos. Esto se va a volver. Vamos, Paul. Vamos en Haymas. ¿Dónde estás? ¿Has pilotado uno de estos antes? Jamás. Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe. ¿Qué pasa? Tú no eres chicas. Matarán millones de personas. Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar. Oye. Escuchame. Me he. ¿Chaser? ¿Qué pasa? 처 marketing. No. coge. ¿Qué pasa? Lo he. Lo he. Lo he. Lo he. trailers más agresivos que he visto en toda la franquicia. Mucho más agresivo, sincronizado y muy hermoso cinemáticamente que cualquiera de los otros trailers anteriores de las películas de James Bond. Wow, increíble. Y si no te diste cuenta de la escena donde James Bond está caminando por la cantarilla y luego dispara a alguien con la pistola, eso es un easter egg de la icónica escena de apertura de James Bond. Y creo que esta es la primera vez que Daniel Craig lo hace desde las primeras películas de James Bond. Y si de hecho esta es la última vez que Daniel Craig va a hacer el papel de James Bond, porque quien sabe, como cuantas veces ya hemos escuchado eso, verdad? Pero si de verdad esta es la última película que Daniel Craig va a hacer el papel de James Bond, el agente 007, 007, entonces estará cerrando su última película de James Bond muy explosiva, y oh sí, oh sí, y que puedo decir que esta película va a estar llena de acción desde el comienzo hasta el final. Estoy súper excitado por esta película. Pero, ¿qué ustedes piensan del trailer oficial de la nueva película de James Bond de No Hay Tiempo Para Morir? ¿Ustedes están excitados por esta película? Dejen sus comentarios allá debajo. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Una vez más, gracias por ver mi video. Cuídense. Por favor, suscríbanse. Y nos vemos la próxima vez. No habrá nada que salvar. No habrá nada que salvar.